Hola compañeros, muy buenas, bienvenidos a otro vídeo de noticias fotográficas, estos vídeos que hacemos una vez al mes. Nos vamos acercando ya al verano y parece como que toda la actividad va parando un poquito, pero hay un montón de cosas que quiero contaros y un montón de gente interesante en el mundo de la fotografía que quiero enseñaros. Por mi parte, pues nada, muy contento de todos los talleres que han ido saliendo adelante y que se han llenado todos. La verdad que ha sido una gozada, la gente se nota que teníamos ganas de salir fuera, de hacer fotos. Y nada, ahora un poquito de recuperar fuerzas y nos veremos enseguida a la vuelta. Aunque en agosto haré también vídeo de noticias porque siempre hay cositas interesantes que contar. Voy a iros contando y, bueno, la primera cosa es un poco triste, pero es un poco, pues, homenaje a toda esa gente que ha dedicado tanto tiempo a la fotografía. He puesto aquí la web del compañero Luis Llavori, compañero de Porfolio Natural, que os invito a que la visitéis porque es una delicia su trabajo fotográfico. Pero en esta ocasión lo que quiero mostraros es este recuerdo que ha hecho Luis de su hermano José Mari. José Mari es, bueno, los Llavori son tres hermanos, los tres amantes de la fotografía, los tres unas deliciosas personas. Y, bueno, pues José Mari ha estado muchos años dedicándose a la fotografía, más de 40 años fotografiando, yo creo que no había sitio donde más disfrutarse que dentro de un height viendo sus pájaros y nos ha dejado hace poco y precisamente, pues, mientras estaba haciendo fotografía. Entonces, bueno, podemos decir que se ha despedido de la mejor manera que se había o en el sitio quizás donde más feliz era, ¿no? Entonces, os animo a que veáis este compendio que ha hecho dentro de su web su hermano con más de eso de 40 años retratando sobre todo fauna, pero bueno, también macro, también, bueno, un montón de cosas. Y la galería que nos ha preparado Luis sobre su hermano es una delicia hecha con mucho cariño, con mucho amor y, bueno, de esta manera, digamos, que va a quedar un poco constancia del trabajo de José Mari porque realmente es una persona que no estaba mucho en redes, pero que muchísimos compañeros de la fotografía le conocían, sobre todo en el mundo de la fauna, porque los que habían entrado en contacto con él, pues no, no le han olvidado y dejaba huella, ¿no? Entonces, bueno, en mi parte de homenaje aquí, os animo a que veáis su trabajo porque de verdad se destila ese amor a la naturaleza. Vamos a pasar a otras cositas un poco más así. Hemos empezado un poco bajo, pero bueno. Mirad, os quiero mostrar, esto es un premio, un concurso que se hace en el País Vasco, aunque se ha abierto para todo el mundo, pero es un concurso de concursos. Hay una serie de concursos de diferentes entidades en diferentes localidades del País Vasco que están dentro de lo que sería el Arbisayola. El Arbisayola es un concurso al que solo se pueden presentar los que han ganado en estos otros concursos, ¿no? Entonces, pues bueno, cualquiera puede presentarse a estos concursos y si ganan, pues tiene la invitación para participar en este evento. En este caso, yo he tenido la suerte de ser parte del jurado. Como veis, es un concurso en el que hay fotografías de todo tipo de disciplinas. Y bueno, quería contaros un poco, pues, el fallo del jurado. Estábamos, pues bueno, unos, estábamos tres fotógrafos que poco teníamos que ver entre nosotros, pero fue muy divertido y enseguida había una serie de fotografías que a todos nos gustó. Esta que veis es la fotografía ganadora. Este tipo de fotografía un poco teatralizada, intentando contarnos una historia figurada, ¿no? Y bueno, nos gustó bastante por ese ambiente de trabajo técnico muy bueno, pero cierto gamberrismo a la vez de, bueno, cierta simbología que quedaba muy bien. Y la verdad que nos gustó mucho. Este trabajo de Eva Franco, os voy a invitar un poco a ver su web. Este trabajo también de Oscar Manso. A mí particularmente me encantó esta foto por esa idea, ¿verdad? De la bombilla con... Bueno, era una cosa curiosa. Está dentro de su trabajo de autorretratos y creo que es muy interesante. Y bueno, se coló también una fotografía de paisaje. Pero bueno, quiero decir que aunque yo sea fotógrafo de paisaje, pues bueno, fue algo consensuado entre los tres. Y pues bueno, aquí tenéis el trabajo. Os recomiendo que entréis tanto en el Instagram como en la web de Eva Franco. Creo que es un artista. No lleva muchísimo, muchísimo tiempo, pero no tengo duda de que va a dar mucho que hablar porque tiene un trabajo muy sugerente. Aquí tenéis, veis, tiene estas recreaciones un poco, ¿no? Transgresoras, podemos decir, sugerentes, pero sin duda muy interesantes. Trabajo de Oscar. Son del mismo estilo, hay que decir, cada uno con su impronta, pero bueno, son este tipo de fotografías en lo que prima es la idea, el concepto, esa historia que nos quiere contar el autor, ¿no? No es una fotografía de encontrártela, sino que está muy, muy buscada. Y el último caso, el de Imanol, que aquí sí que, bueno, es un poco el ámbito en el que yo me muevo. Su Instagram, la verdad es que no pone muchísimas cosas, pero os animo a que visitéis su web. Tiene un trabajo con árboles, un poco con bosques caóticos, que creo que es muy, muy sugerente. Y luego tiene también este proyecto de Photographer Assistant, que, bueno, solemos hablar mucho, ¿verdad?, del fotógrafo de Mérides o de Photopills, pero echar un ojo a esta aplicación que tiene Imanol, que la ha creado él y que tiene algunos puntos fuertes que no tienen las otras, ¿vale? Entonces, echarle un ojo porque seguro que os resulta muy interesante. Otra cosita sí que ha pasado, muy curiosa de ver estos días, ha sido que se han dado los premios de este del Astro Photographer de ayer y en la cual hay fotografías muy interesantes, ¿vale? Algunas de espacio profundo, pero otras más de paisaje nocturno, ¿vale? Hay trabajos bastante interesantes. A mí esta me gusta mucho con el Neowish en Stone Age. Yo creo que es un sitio que le pega perfectamente. Pero, bueno, hay cosas muy interesantes, ¿vale? Tenemos también aquí, por ejemplo, esta imagen de Antoni Cladera, que, bueno, si seguís mis vídeos, le podéis ver enfrente al fotógrafo, un encanto de persona. Y quiero también anunciaros un libro, un libro de un compañero, también de Portfolio Natural, aunque yo tengo la suerte de conocerlo ya hace unos añitos. Y, bueno, es un fotógrafo que tiene una evolución imparable y que disfruta mucho con la fotografía. Y, en este caso, nos presenta un libro con fotografía hecha con dron. La mayoría son fotografías en plano cenital, buscando abstracciones, pero, bueno, a mí, por ejemplo, esta, mostrando toda la fuerza del Cantábrico desde un plano que en otro sitio, de otra manera, sería imposible, pues me parece fantástica. Eso sí, aquí el dron se la está jugando, porque con la fuerza de las aguas, pues, bueno, cualquier ola podía haberse la llevado, ¿no? Bueno, os animo a que echéis un vistazo. Es un libro que tiene una gran calidad y es raro encontrar un libro de esa calidad a este precio, ¿no? Entonces, bueno, os animo a que le echéis un vistazo y, si os interesa, pues, oye, ahí está. Ahora, también os animo a que veáis su Instagram, ¿vale? Donde va colgando sus imágenes. Ya veis, paisaje, fauna, abstracción, un poquito de todo. Un fotógrafo muy completo. Bueno, para los que seguís estos vídeos, saber que también suelo colaborar en otros lugares, sobre todo, pues, bueno, en Carrete Digital, solemos hacer junto con Fran Palmero y Fran Nieto una colección de vídeos que son fotógrafos que inspiran, ¿vale? Entonces, bueno, en estos vídeos presentamos fotógrafos, algunos no muy conocidos, otros fotógrafos imprescindibles, pero que mucha gente a veces no conoce, ¿no? Cada vez lo presenta uno, el autor, y los otros dos no saben cuál es el que se va a presentar. Entonces, se crea una especie de sorpresa en las reacciones de los otros. En este caso, yo presenté a Fan Hu, que me parece un fotógrafo fantástico. Lo hemos puesto como, ¿no? El Cartier-Bresson oriental. Pero bueno, yo creo que es distinto, es otro estilo, pero sin duda muy, muy, muy sugerente. Os animo a que veáis estas series de vídeos. Y nada, vamos a mostrar un autor en Instagram que a mí me ha llamado poderosamente la atención. Bueno, me ha llamado, ya le seguía, le conocía, pero que creo que es muy sugerente, ¿vale? Se llama Warren Killam, y los que no lo conozcáis, pues ya estáis tardando, porque es una auténtica delicia. El trabajo que hace fotografiando el mar, fotografiando las olas, ¿no? Sobre todo las olas, esperándolas, captando este momento. Algún día, no he puesto aquí, pero bueno, siempre que veo esta foto, me acuerdo de Daniel Montero, otro fotógrafo de Porfolio Natural, que también tiene una serie de olas fantásticas. ¿Vale? Pero... Este hombre intenta capturarlas de diferentes maneras, y yo creo que, bueno, que es bastante sugerente su trabajo. Imágenes muy plásticas. Entonces, bueno, os animo a que le veáis tanto en Instagram, pero yo os recomiendo siempre que veáis un fotógrafo interesante en Instagram, que luego dediquéis un poquito de tiempo a entrar en su web y ver su trabajo un poquito más en profundidad, porque no lucen igual las imágenes. Y al final, el Instagram está bien para la inmediatez, pero no os perdáis su web, porque la verdad que... que es para dedicarle bastante, bastante tiempo. Y nada más. Esto es todo por este mes. Espero que os haya gustado lo que os he mostrado. Y nada, en agosto también os pondré alguna noticia, algún enlace de interés. Y si queréis, o tenéis alguna noticia que creéis que es interesante para mostrar aquí, pues no tenéis más que enviarla, que para mí será un gustazo poner en común de todos pues esas cosas que vosotros habéis enterado y que queréis que lo sepa más gente. Un abrazo.